C-24 Noticias El jefe de la misión exploratoria de las Naciones Unidas que ha propiciado el acercamiento entre las fuerzas del gobierno y la oposición de Honduras en busca de un diálogo que ponga fin a la conflictividad política y social que se vive en ese país luego de las elecciones en las que resultó reelecto Juan Orlando Hernández, resultados que han impugnado la oposición denunciando fraude, ya confirmó que se logró obtener el consentimiento de ambas partes para seleccionar a un facilitador único que sirva de mediador. Un proceso que ya inició la ONU, organización que está en conversaciones con varios expresidentes. El gran ausente de la mesa de diálogo es el presidente del Partido Libre y líder de la alianza opositora contra la dictadura, Manuel Zelaya, que ha advertido que seguirán protestando en las calles. En un enfrentamiento de palabras vía redes sociales, el ex presidente Manuel Zelaya le pidió al candidato de la alianza opositora Salvador Nasralla no asistir al prediálogo porque, según él, es una forma de reconocer al presidente Juan Orlando Hernández. Zelaya también le pidió a Nasralla rectificar su posición y ser coherente con la línea que mantienen los partidos que apoyaron su candidatura. Salvador Nasralla ahora confía en el diálogo de Juan Orlando Hernández, a sabiendas que lo engañó. Organización de Estados Americanos, Almagro, la Unión Europea, el Tribunal Supremo Electoral y los Estados Unidos. ¿Será que ahora Juan Orlando Hernández juega limpio y entregará gentilmente el poder en ese diálogo? Pago por ver. A lo que el candidato Salvador Nasralla respondió tratando de aclarar su posición. Mi posición en misión de exploración que podría conducir al diálogo sigue siendo la misma firmada con Alianza. Si no aprueba decreto el Congreso para que lo acordado sea ley y si el tema no es el fraude electoral, no nos sentaremos a dialogar. No nos malinterpreten. La oposición insiste en avanzar en el diálogo si se trata el tema del fraude electoral y pide que las consideraciones de la mesa sean vinculantes, es decir, que las decisiones a las que se lleguen se materialicen en el seno del gobierno.